Kamsaki Esta canción es para ti, que fácil Hasta el cielo Si señor, así se baila la morenada Te fuiste, pero vivirás en nuestros corazones Mi amigo, aunque tan triste Siempre estarás contigo En mi corazón Kamsaki con amor Amigo leal En mi memoria estás Maestro en mi vida Alguien que nunca olvidas Tu fuiste mi guía Y paro mi amigo Aunque partiste Siempre estarás contigo Contigo yo aprendí La humildad de un camión Contigo yo aprendí A escuchar con el corazón Contigo yo aprendí A soñar sin condición Contigo yo aprendí A luchar con pasión Tu recado no morirá Los recuerdos Si perdurarán Siempre te honraré No te olvidaré Tu recado no morirá No te olvidaré 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 Tu recado no te olvidaré 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 Salud